nos retiramos muchas gracias gracias valen mil mil besitos chao mi flaca a ver que decirle flaquita ¿por qué? porque se pone feliz ya lo dije una vez bueno sí te echo sí ahí está gracias entonces Nutri vamos a tener un dos cuadros hoy ¿y cómo sabemos si Nubia viene? que se vaya un ciber pues entiendo ¿y tú cómo sabes eso bro? tú le hablas fuera de Michael y todo groserote yo todavía no he llegado a esos niveles para ver anime juntos ah no esta marica es un coqueto eso 23 a Julieta le gusta el anime ¿no? sí a mí también me encanta ¿cuál es tu anime favorito? a ver tengo varios ¿cuáles? pongan ahí rápido a ver mi favorito pues te va a sonar básico pero pues es con lo que se crece aquí en Colombia Dragon Ball Z pero pero tengo pues Death Note One Piece a ver ¿qué otro bueno me he visto? Boku no Hero bueno mira y Nikki también estuvo duro ok ok me gusta mira yo no he visto Dragon Ball pero sí he visto el resto que mencionaste pero deberías ver Dragon Ball Z ok de verdad Dragon Ball Z es muy bueno ¿por qué no lo has visto? ¿por qué piensas que es solo de hombres? no nomás no 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 lo he visto Dragon Ball Z es increíble bueno Nutri ¿me estás invitando a ver anime juntos? si quieres ¿te sientes que eso sería una cita buena? sí digo hay citas mejores pero es que yo tengo unas citas mejores pero te dije pues yo tengo unas citas increíbles ok entonces mejor otra cita esa es mi especialidad ok está bien tengo una pregunta es que sabes que me vine tan rápido apenas me conecté que me vine sin comida sabes la velocidad en la que me vine tengo más abajo creo a ver ya con esto tengo con esto tengo muchas gracias no hay de qué bueno entonces ¿qué haremos hoy? pues estoy esperando que pongan la misión del día mira pusieron varias misiones secundarias ¿quieres ir a formar una misión secundaria? deja yo miro las misiones a ver yo mira mira hay una que es craftear 100 bloqueadores Dios y eso es segundario no es es global se puede hacer cualquier día pero como todavía no está la misión del día podríamos empezar con eso o podemos matar guardianes esa de farmear 100 bloqueadores está buena pasarla por ahí pasa mañana la verdad y la de matar guardianes esa está buena ¿dónde matamos guardianes? en el mar va esa me gusta vamos ok vamos a la los guardianes los pueden matar aquí abajo Vicky ahorita va a hablar con Conter ¿listo? ¿de qué? ¿qué? Julita se lo juro va a hablar con Conter va a ayudarle ¿ayudarle a qué o qué? para que sea un chico así como yo con iniciativa ahorita tengo esa conversación con él esa es una de mis misiones diarias excelente le va a enseñar a ser un galán y un caballero y a traer serenatas vea vea ¿sabes cómo le va a llegar? vea Vicky vea cómo le va a llegar vea guárdalo ahí así le va a llegar vea es que a mí me gustan con traje entonces le conseguimos un traje ¿cómo quieres que va a reaccionar? a ver dime para yo saber para tener una respuesta te vas a sacar de pedo wey lo vas a asustar no 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 creo no creo yo sé cómo entrarle bien si me entiendes yo sé te deseo mucha suerte dale Vicky y eso es para que para que nos dejes tranquilos si me entiendes como para que tengas ya ya poco sí sí porque siento que estás yo solo me estoy no no yo solo me estoy vengando porque ella me debe muchas ¿ok? no no creo yo siento que es más como que te sientes solita no yo considero lo mismo sí me gusta farmear solita yo creo que tú Romeo todavía no ha dado el paso primer primer paso no te estoy nerviosa wey cállate tu Romeo no dio tu primer paso entonces estás envidiosa de lo que tenemos nosotros así que le dije que lo ayude pues mira tenemos una compañía muy increíble porque vamos en este momento a ir a matar ¿cómo era? guardianes guardianes en este momento me está doliendo tanto huevón ay no puedo creerlo me atoré no sé por dónde sale por ya ¿qué dice Adal? ¿cómo estás socio? ¿qué dice mi hermano? ¿Adal papi ¿ustedes de esta base? pasaron cosas y me estoy esperando aquí pero lo adoptamos ajá estás adoptado aquí mientras tanto cuidado que estás estás llena 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 de chicas furiosas no yo mira yo creo que voy las tengo yo a las mujeres ¿sí? ¿por qué? porque todas mienten ¡ey! no creo yo no yo no yo no no yo no creo que todas mientan brother los hombres las hacen mentir ¡ah! muy sabio a lo mejor yo las he hecho mentir sí brother una mujer si un hombre la trata bien no tiene por qué decir mentiras tal vez yo he sido el error no sí ¿cómo estás? ¿qué tal? bien 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 es que me decían que te estabas muriendo y que necesitabas ayuda entonces mejor por venir que lamentar ¿es verdad? todavía me quedaban unos cuantos corazones pero gracias ah ok o sea si yo sentí que me podía salvar la verdad ah vale vale perdón se interrumpió no 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 estaba farmeando no ustedes son una mierda parce que hijo de puta están fastidioso socio a lo bien huevón ahhh la madre ya no escribe la madre la madre la madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.